Andy, en vivo, volvemos a tu móvil en las calles. Adelante, Andy. Dale, Andy. Bueno, Lagarto, hemos entrado al predio de Ciudad de Córdoba, aquí en Punta de Línea, en Camino a San Carlos. Algo que no hemos podido hacer nunca, en realidad, porque había guardia de seguridad. A esta hora no hay guardia de seguridad, y según lo que están aquí dialogando algunos choferes, junto a delegados, piensan en parar la atención, el servicio, en las diferentes líneas de la Ciudad de Córdoba. Vamos a introducirnos en esta nota para consultarle aquí a uno de los trabajadores cuál es la situación actual. ...guardar solamente colectivos, no tienen espacio físico para la parte técnica, parte administrativa. No separan a los choferes de los mecánicos y de la administración. Todo lo que es mecánico y administración van a ir a trabajar a los galpones, la mitad de los galpones de ERSA, la otra mitad de los galpones de autobuses Santa Fe. Según ellos, hasta que armen toda una estructura, que nosotros no creemos, creemos que ya va a quedar todo dividido. La última consulta que te hago muy breve, ¿hasta qué hora no van a circular los colectivos? ¿Es importante para que informemos a la gente que se movile? La verdad que no sabemos bien cuando llegue el último compañero que esté trabajando en las líneas, y se haga la asamblea, de ahí vamos a decidir qué se va a hacer, porque se tiene que informar a la gente. ¿Cuáles son los pasos? Ya que nadie de nivel gremial se ha acercado a comunicarnos a nosotros si traspasaron, no traspasaron, si están firmando, no están firmando, y cuáles son las condiciones. Ni a dónde nos presentamos mañana. ¿Van a parar los servicios durante esta mañana? Sí, por la asamblea la estamos llamando a todos los puntos de línea que lleguen a la empresa. Y que no sabemos, estamos desiertos. Porque algunos dicen primero que no saben qué va a suceder mañana, dónde van a ser traspasados, dónde van a tener que empezar a trabajar, y otros por una cuestión de seguridad, o inseguridad en este caso. De inseguridad porque en dos o tres puntas de línea se están rompiendo coches y agrediendo a los conductores. ¿Dónde es, amigo? En Nacimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí le pegaron un chofer y rompieron, en su nacimiento y primero de mayo, rompieron un coche y le pegaron a un compañero, lo agredieron a un compañero. ¿Los empresarios les han dicho de guardar algunos de los coches? ¿Por algún motivo en particular? No, los empresarios en esto no tienen que ver porque esto es una decisión de los trabajadores. Las empresas defienden sus intereses, nosotros defendemos los derechos de los trabajadores. Esto es una decisión nuestra por las agresiones y aparte que no saber nadie, el destino cierto de nuestro futuro a partir de un par de horas. No nos pueden notificar por un medio que tenemos que presentarnos en tal y tal lado. Acá tiene que ser una notificación oficial. Yo hasta el día que termine las cero horas, todos nosotros somos Ciudad de Córdoba. Mañana no sabemos qué somos. ¿Paran todas las líneas de Ciudad de Córdoba que tienen a cargo hasta hoy? Todas las líneas porque la asamblea genera. Una asamblea genera. ¿Y son convocados todos los trabajadores aquí en esta punta de línea? Sí, acá en el predio. ¿Y nosotros tenemos otro lado? Hasta las 12 trabajamos acá. Dos y un minuto no sabemos. Muchas gracias. Bueno, Lagarto, esta es la situación entonces con los trabajadores y los choferes que están aguardando aquí. ¿Cuál va a ser su situación fundamentalmente mañana? ¿Dónde deberían comenzar a trabajar para la empresa Autobuses Santa Fe y también para Ersa? Bueno, perfecto. Andy, que no se vaya Andy ahí del lugar. Quiero volver por este tema. Atención a esto porque podría generarse otro nuevo conflicto, sobre todo para los vecinos, que a partir del mediodía no tendrían transportes tal cual lo que yo entendí. Entendí bien Andy, adelante. Te vemos, te escuchamos. A ver, no tenemos audio. ...ingresando mucho de los transportes urbanos. Miren ustedes, a ver, vamos a girar porque en este momento aquí está ingresando, por ejemplo, la línea 28 de la empresa Ciudad de Córdoba. Los choferes han sido convocados por delegados, por incluso otros choferes, para realizar aquí una asamblea general, parar por completo el servicio de todas las líneas de Ciudad de Córdoba durante esta jornada, porque quieren conocer fehacientemente cómo va a ser mañana su trabajo, a dónde tienen que ir, a qué predio van a tener que realizar su presencia para comenzar con su trabajo durante el día de mañana. Hay mucha incertidumbre aquí, Lagarto, incluso vamos a decir la verdad, estuvimos dialogando con algunos choferes de manera particular, y nos decían que hay ciertas dicotomías entre algunos delegados, porque mientras algunos convocan a las asambleas, a esta asamblea general, hay otros que continúan y quieren seguir trabajando porque no quieren afectar el servicio y fundamentalmente no quieren afectarlo a los vecinos de la ciudad de Córdoba. Bueno, esto ha generado algunas disputas entre estos delegados, entre estos choferes, lógicamente, ¿no? Porque también nos decían que hay algunos colectivos que están en condiciones de circular y que han sido puestos en el galpón, donde habitualmente se reúnen los coches que están en malas condiciones o que no pueden circular, porque simplemente tienen alguna rotura, por ejemplo, algún espejo que no está en condiciones y que por tal motivo no lo quieren sacar a este vehículo a circulación. Lógicamente esto afecta al normal desmovimiento de estos colectivos urbanos aquí en la ciudad de Córdoba y sin dudas afecta al servicio, ¿no? Pero bueno, la incertidumbre aquí está planteada desde hace ya varias horas y aguardan los choferes saber qué va a suceder con ellos y por tal motivo han decidido parar a asamblea general y, bueno, ver qué sucede en el transcurso de la jornada. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Sandy. Esta es una información importante que le estamos anticipando. Claro. Están ya comenzando a parar los ómnibus a partir del mediodía, es decir, que en un rato, en 50 minutos, no van a circular las líneas que corresponden a la ex ciudad de Córdoba. Al aguardo, los choferes de una información más certera de dónde deberán presentarse en el día de mañana, cuál va a ser su destino, cosa que me extraña que no tengan, porque debieran tener ya cómo se ha redistribuido todo el servicio de transporte para esta empresa que ha sido, ahora ha sido traspasada a las tres restantes prestatarias. Bueno, vamos a ver si podemos intentar que alguien de la MUNI nos explique qué es lo que va a ocurrir para evitar, a lo mejor, con la palabra, con alguna declaración, con la presencia de algún funcionario allí, se puede evitar que la gente se quede sin transporte, porque si para la empresa y se arregla a los cinco minutos, restablecer de nuevo el circuito para que entre en régimen, son tres, cuatro horas. Y lleva medio día. Lleva medio día, por lo tanto es un día que no va a haber transporte, media tarde o una tarde completa sin transporte, por eso estaría bueno que se anticiparan a estos acontecimientos antes de que los delegados llamen a la Asamblea, ya han llamado, pero por lo menos para que comience, antes de que retornen todas las unidades a la base, se pueda plantear esto, no, paren, miren, el tema va a ser así, lo puedan discutir, o al menos llamar a los delegados y decirle, miren, vamos a charlar de este tema, pero no me saquen de circulación los ómnibus, para eso están los delegados, para tratar y discutir, porque ¿qué van a hacer los choferes? Esperar que los delegados después hablen con los representantes de la MUNI o de las empresas. Lo pueden hacer lo mismo los delegados sin afectar el servicio, porque no hay un reclamo salarial ni nada que ponga en peligro su estabilidad. ¿Y qué va a hacer el resto de la UTA? Bueno, no sé qué va a hacer la UTA, porque acá hay un problema... Puede tener un efecto dominor con las otras empresas. No, pero no sé qué hay un problema. Si la UTA le impone, adherirse a la misma... Y no creo, porque me parece que es una cosa de solución menor, digamos, estamos hablando de la distribución, dónde tienen que ir a presentarse los choferes, y dónde van a destinar a los mecánicos. Obviamente que si no hay lugar para todos ahí, irán a otro lado, pero nadie pierde la fuente de trabajo, da la sensación como que hay una especie allí, que comentábamos nosotros, de disputa interna dentro del mismo gremio, que unos dicen, bueno, nosotros, la conquista salarial gremial está garantizada. La estabilidad. La estabilidad está garantizada. Lo demás parece como una especie de capricho. Andy, a ver, vuelvo contigo. Adelante, Andy. Sí, Lagarto. Bueno, para también pasar en limpio este reclamo que están realizando en esta asamblea, que ya ha comenzado, porque aquí se están reuniendo todos los choferes. Decíamos que necesitan saber en qué condiciones van a trabajar mañana y a dónde deben asistir. Pero además, como ellos también lo denunciaron en la nota que nosotros pudimos ver hace minutos nomás con este delegado, estaban denunciando las roturas de algunos elementos de los colectivos, según dicen ellos, por ejercicio de algunos usuarios en algunos sectores de la ciudad de Córdoba. Agresiones directamente que han recibido los choferes o, fundamentalmente, los colectivos, justamente porque fueron agredidos por los usuarios de transporte. Bueno, así es la situación en este momento. Pero además tenemos que recalcar algo. Desde esta mañana, las tiqueadoras de los colectivos están siendo sacadas de arriba de cada una de las unidades, fundamentalmente porque ya no van a prestar el servicio. Pero además esto ha perjudicado el normal desarrollo del trabajo de los trabajadores durante el transcurso de la mañana. Y eso ha derivado también en que tengan que parar el coche porque no han tenido manera de cobrar el boleto, ¿no? Está bien. Bueno, la información que nos llega desde la municipalidad es que estarían reunidos en este momento la UTA, los empresarios y la municipalidad, tratando de ver este tema seguramente. Pero parece ser como que a la UTA no se la tiene del todo en cuenta. O hay sectores de los trabajadores, de los choferes, que no toman en cuenta lo que por otro lado decide la UTA, que sería el gremio madre. Bueno, parece ser que hay alguna diferencia allí que genera que una parte de los choferes esté a favor y otra parte esté en contra. Así es, los delegados de Ciudad de Córdoba están divididos en cuanto a los pasos a seguir desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Recordemos que lo hemos dicho acá y lo hemos puntualizado acá, había unos pro-empresa que fueron los que protestaban en el Palacio 6 de Julio para que se tomara alguna resolución en salvaguarda de la empresa y otros que estaban a disposición de lo que dijera la UTA. Porque tal al da... El gremio madre, digamos. Reitero esto, a lo mejor hay un argumento ya de fondo que uno no conoce, pero visto como lo ve la gente común, da la sensación como que ya por ahí es medio caprichoso el tema. El trabajo está garantizado. Con la antigüedad, con todos los chiches habidos y por haberse, no van a perder el trabajo porque eso está homologado y firmado por la Municipalidad en el Ministerio de Trabajo. Es decir, la Municipalidad, el Ministerio de Trabajo, dos organismos oficiales, conjuntamente con la UTA, han firmado ese convenio. No va a haber despidos. Conservan todas las conquistas. El mismo sueldo, antigüedad, todo. Digamos, da como la sensación de que es mínimo el reclamo. Es decir, bueno, yo en vez de ir al taller de acá, tengo que ir al otro taller. Qué sé yo, a nosotros nos pasó. Antes trabajábamos cerca del mercado y ahora tenemos que venir al cerro. Y bueno, pero qué sé yo, hay una prioridad que es conservar la fuente de trabajo. Y antes en Alto Alverde. Y antes trabajábamos en Alto Alverde. Y bueno, son circunstancias propias del trabajo que nada lo han alterado. Seguramente a uno le queda un poco más cerca, al otro un poco más lejos, uno más cómodo, otro menos cómodo. Pero bueno, son las alternativas que le toca a uno en la vida sortear. Y no son del todo graves porque en realidad lo grave sería que se pierda el trabajo. Eso sería motivo tal vez para una protesta contundente. Pero los argumentos pasan por una apetencia gremial. Me parece que suena como medio caprichoso o liviano a no ser, reitero, que haya por detrás algo que nosotros desconocemos y que no sabemos. Lo cierto es que ahora, ya en este momento, el servicio comienza a estar resentido y en el transcurso de la tarde ya todas las líneas de Ciudad de Córdoba, hasta que se arregle, no van a poder funcionar. Y si esto se arregla a las 3 de la tarde, hasta las 10 de la noche no hay servicio normal. Es así de simple. Desde la municipalidad nos dicen que están reunidos con la UTA. Le aviso a la municipalidad que los choferes que están ahí no le dan bola a la UTA. Y claro, está bien. Digo, la municipalidad, bueno, entonces ¿con quién hablo? ¿Quién es el interlocutor válido? Si no es el gremio, la unión tramviario y automotor, ¿con quién tengo que hablar? Hay que hablar con la mitad de uno, con la mitad de otro. Porque no se escuchó nunca, a través de Alfredo Peñalosa o los titulares del gremio en la sección del Córdoba, cuál es la opinión respecto de esta posibilidad. Porque Diani, que es el delegado de Ciudad de Córdoba, dice que no dividan al personal. Los quiere a todos, como decíamos el otro día, toda la tropa junta. No se sabe, al menos yo no escuché, cuál es la opinión de UTA, de UTA general, de Peñalosa o de los otros dirigentes de la UTA, respecto de esta distribución que va a hacer la municipalidad en las distintas empresas de transporte de Córdoba. El delegado de UTA, disculpame, el delegado de UTA nacional que estuvo la semana pasada o esta semana acá, dijo que se van a quedar todos juntos ahí. El viernes pasado. El viernes pasado. Se van a quedar todos juntos ahí. Dice lo mismo que Ovaldo Diani. ¿No hubiese sido mejor hacer este traspaso o este cambio? No, mañana que es viernes, que es un día que mucha gente utiliza el transporte, hacerlo más el fin de semana, por ejemplo el domingo, hacer un esfuerzo extra por ahí para organizarse en un día donde hay menos frecuencia, menos afluencia de pasajeros. Andy, si vuelvo contigo en vivo, adelante Andy, te vemos, te escuchamos allí. Sí, estamos aquí con Mauricio Petitti, el uno de los delegados, con quien recién hicimos la nota. ¿Ha recibido la orden desde UTA para parar hoy? Sí, se pidió la autorización al señor Héctor Rodríguez con uno de los otros delegados. Le comentamos que estaban rompiendo coches en algunas puntas de línea y habían agredido a algunos compañeros y él dio la autorización para que llamáramos a todos los coches que los cortaran porque falta de seguridad no iba a permitir el gremio ni nosotros tampoco que se golpeara algún compañero ni que se agrediera a nadie. Lagarto, le vamos a colocar el auricular aquí al delegado para que ustedes estén en contacto directo con él. Sí, bueno, este dato no lo conocíamos de las agresiones. Buenos días, ¿cómo le va? Este dato no lo conocíamos, el de las agresiones. Han hecho ya ustedes la denuncia respectiva en la policía, en la justicia, para que puedan actuar precisamente, para que puedan actuar estos organismos. Adelante. Buenos días, Lagarto. Mire, esto ha sido reciente, los compañeros que han sido agredidos van a ir a hacer la denuncia, calculo que la deben estar haciendo, lo de los coches se traen a la empresa, los coches rotos se traen a la empresa y ahí se hace la denuncia en el mismo seguro que hay en la empresa o se va a la comisaría y se hacen las denuncias pertinentes. Está bien. La otra pregunta es el paro que, o mejor dicho, la asamblea, la que han llamado, que va a generar obviamente una disminución o anulación del servicio en el día de hoy. ¿Por qué razones? Porque ustedes no conocen con certeza a dónde se tienen que dirigir mañana, a dónde se tienen que presentar mañana para trabajar. Adelante. No, mire, la asamblea esta y el corte de los coches por falta de seguridad. Por supuesto que se va a hablar, porque la incertidumbre de todos los compañeros es el futuro nuestro a partir de mañana. Nosotros ayer estuvimos reunidos con los directivos de las dos empresas que nos quieren tomar. Según ellos es una separación, pero que trabajan en conjunto. Por un lado van a estar los choferes en un predio, no tienen espacio para la parte técnica ni administrativa. La parte técnica la dividirían en dos. Unos irían a los galpones de Ersa y otros a los galpones de autobuses Santa Fe, o sea que no estaríamos unidos. Es más, la parte técnica, al no tener herramientas, dice que a lo mejor empezarían a trabajar más adelante, no el día primero, que se les reconocería el sueldo de ellos. Pero estaríamos todos separados, que es lo que no se acordó. No sé, acá nosotros los trabajadores de Sudocorda queremos que se cumpla el pliego de licitación, se caduca una empresa bárbara, tenemos que pasar todo el segundo oferente. Esto es lo que dice el pliego de licitación. El municipio como ente público no puede dar una concesión de transporte a dedo. Por eso se hacen los pliegos de licitación y se tienen que respetar. Entonces, acá no están respetando el pliego. El pliego dice que la segunda oferente es Ersa. Si Ersa puede tomarnos todo y tiene la estructura física y todas las condiciones que dice el pliego, tenemos que ir a Ersa. Si no, a autobuses Santa Fe. Y si no es así, a Coniferal. Si ninguna de las empresas cumple las condiciones, por las cuales ellos se han presentado en los pliegos de licitación, ellos se han presentado en todos los corredores, así que en teoría tendrían que tener las condiciones para todo, porque si ellos hubieran ganado estos corredores en su momento, tendrían que haber tenido los 200 coches, los predios, el lugar, el espacio físico y un montón de cosas. Entonces, acá no se está cumpliendo el pliego. Y si todas estas empresas no tienen la capacidad de tomarnos todo, el municipio tiene que plantear un sistema de emergencia de transporte entre todas las empresas, no solamente esta que caducó, hacerse cargo el municipio de esta situación y llamar nuevamente a licitación. El intendente públicamente lo que está haciendo es un delito, no está cumpliendo con el pliego de licitación. Y yo no veo que la prensa ni ningún otro partido opositor políticamente esté haciendo algo. Es como esto anunciar que yo voy a golpear al vecino de la esquina de mi casa públicamente. Estoy haciendo un delito público, pero están esperando que lo golpe en vez de actuar antes. Claro, creo que en ese sentido, sí, entiendo claramente. No conozco el pliego en detalle como lo conocen ustedes, pero en ese sentido creo que es la presentación que ha hecho en la justicia que va a hacer Ciudad de Córdoba. Ahora, si ustedes tienen esa información como UTA, ¿no podrían presentarse también ante la justicia precisamente reclamando esta violación del proceso licitatorio? Sí, lo que pasa es que yo lo que le estoy diciendo, yo legalmente tengo que esperar a que cometa el delito, pero el día primero lo va a cometer y el día primero que hace Monostro. No, bueno, pero ustedes tienen allí... ¿A dónde nos presenta Monostro? Ningún trabajador ha sido notificado de nada. Está bien, pero de todas maneras ustedes, según lo que me dice, tienen la evidencia porque, bueno, dicen que van a ir a un taller unos, a otro taller otros, que no tienen la oficina, que unos van para ERSA, los otros, digamos, tendrían la evidencia para que la justicia, o podrían presentar ante la justicia un recurso de amparo para no innovar y que se quede todo stand-by hasta tanto se resuelva el problema de fondo que sería la licitación. Lo que pasa es que todo esto lo sabemos en el mismo término que estamos haciendo nosotros dos, en una conversación, por el acrito no hay nada. Está bien, bueno, lo cierto es que la verdad que yo no conozco la letra del contrato, está peor la leerla para ver si... Yo no, me resulta difícil que la municipalidad, de manera así tan a la vista, cometa un yerro de esta magnitud, es decir, violar la licitación. Supongo que habrá algún paraguas legal que le permite a la municipalidad distribuir proporcionalmente este corredor. Pero bueno, en una de esas es como dice el delegado. ¿Qué repercusión tiene esta situación en el resto del gremio y en el resto del sistema en el día de hoy? No, mire, ahí nos están informando que está llegando gente del gremio, pero escúcheme, esto por ahí no es necesario saber los puntos finitos del pliego de licitación, porque esto es evidente, cualquier municipio o Estado que dé una obra, como es Estado, como es municipio, lo tiene que hacer a través del pliego de licitación, no puede dar con el dedo a esta persona o a tal otra, porque sí. ¿Entienden lo que yo le digo? No se puede, por eso se hacen las licitaciones. Hay una obra de ruta y se hace una licitación y se le da a tal persona. Si esa persona no cumple, no es que yo se la doy a Pedrito porque sí, porque es amigo mío. Por eso, como es Estado y el municipio, se tienen que cumplir las normas. Por eso también hay un pliego de licitación. Él está dando con el dedo a dos empresas y repartiendo trabajadores y no cumpliendo el mismo pliego que firmó hace, no sé, a mitad del año pasado. Bueno, aguérdeme un segundito, estoy en contacto con Javier Visellares, que a lo mejor nos va a aclarar un poco esta situación. Visellares, ¿cómo le va? Buen día.